estamos amigos en directo hasta ahora qué tal gusto saludarles bienvenida y bienvenido a toda la gente que nos está escuchando que nos está viendo a través de tiktok en directo a en directo así que saludos cariñosos ahí bueno la gente me puede enviar su whatsapp recuerda el más 569 9 305 39 20 más 569 9 305 39 20 claro que sí le damos cariñosos saludos a toda la gente que se está conectando con nosotros qué tal qué tal a la gente que está dando me gusta en tiktok le mandamos cariños saludos en facebook también estamos subiendo nuestro instagram y recordar a la gente que nos puede ubicar en nuestra nueva página web entre a www.lalocatalán.cl para que promocionemos su negocio a su emprendimiento y apoyemos por supuesto todo 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 lo que tenga que ver con apoyar los nuevos emprendimientos aquellos que están tirando barrios que quieren dar a conocer su negocio sea un servicio sea lo que sea así que le mandamos un cariñoso saludo a la gente que nos ve en diferentes lugares como maría pinto talagante el monte a la que mucha gente del monte también que nos escucha y nos escucha en la noventa y seis punto nueve fm la gente que nos ve a través de diferentes plataformas digitales así que le mandamos un cariñoso saludo y un hola a todos ustedes que nos están viendo nuestro whatsapp recuerden el más 569 9 305 39 20 queremos saludar a toda la gente que trabaja en salud a la gente que trabaja en diferentes centros médicos también que trabaja que trabaja en los hospitales en los consultorios en los sefam en tantos lugares también que es importante que usted que me está escuchando que vamos pasando por la autopista del sol usted que va hacia san antonio usted que va hacia santiago le mandamos un cariñoso saludo que usted justo va y prefirió escuchar la noventa y seis punto nueve fm radio del maipo aquí en milipilla así que muy contento de poder saludarle a esta hora con la mejor música ranchera la cumbia ranchera los mexicanos esos corridos vamos a estar por supuesto siempre con la mejor música y la mejor disposición para ustedes la noventa y seis punto nueve fm la locatalán recuerda nuestra página la locatalán punto cl sigue la música y las canciones estás en la compañía de la locatalana y nada más que hablar conmigo